Yo estoy a 15 kilómetros de Milano, precisamente en Montsabrianza, la parte más arriba de Milano. Nosotros estamos bien, pero sentimos las preocupaciones porque la gente está preocupada. En este momento, a hoy, los casos de coronavirus son los 528, con 19 personas muertas, las escuelas cerradas, enseguida, cuando lo dijeron el viernes, que fue el primer caso, que fue el paciente 1. Porque el drama en este momento en Italia es que no se encuentra el paciente 0. Porque el paciente 1 dijo que había cenado con un amigo que llegó de la China. En vez, el amigo que llegó de la China no tenía el virus. Sí, sí, Manon es él el portador. En este momento, el problema que hay en Italia, la preocupación es porque no encuentran el paciente 0. Y tienen miedo a punto porque en este momento se alargó la empugia, encontraron casos. Y secuestraron los documentos del paciente 1, porque no encuentran el paciente 0. Correcto. Y tienen miedo a punto de que esta persona vaya adelante a contagiar a todos. Yo, mis hijos, estamos bien. Mi hija trabaja, mi hijo trabaja. Y van con la mascarina, hay que lavarse las manos, aunque si tocas una puerta, a las 18, cierran todos los negocios, todo cerrado, nadie puede circular. Claro. Acá dicen que como precaución no es muy válida de que cierres los negocios a las 18. No es que el virus viaja después de las 18. Claro, claro. Te iba a preguntar precisamente cómo están viviendo ustedes en general. Me decías que no hay clases. Ahora me comentabas también que los comercios cierran temprano en la tarde por disposición oficial. Yo vi algunas fotos del supermercado. Fue lo que me llamó la atención, el desabastecimiento que hay. Seguramente cuando el gobierno dio esta orden, salieron todos a comprar lo que fuera necesario, imagino. Sí, yo fui a las 10 de la mañana al supermercado, que es grandísimo, uno de los más grandes supermercados en Italia. A las 10 y media de la mañana estaba ya todo vacío. La gente compra porque no se vive bien la situación. Compran pasta, todo para llevar a casa en la situación en que vengan a vivir de que no podemos propios salir más. Y los supermercados no dan manón en un solo supermercado, en toda la Lombardía. Correcto. Porque mi hija trabaja en otro supermercado y aunque ella me dijo, mamá, aunque en nuestro supermercado no dan tiempo a reformir todo. Que te podés imaginar que acá los supermercados son inmenso. Correcto. Te podés imaginar las situaciones. Principalmente las personas que superan los 40 años. Porque son las más, las que risquian más. Correcto. De cualquier manera esto en principio es por 15 días. Esta medida. Por ahora, sí. Por 15 días las escuelas no pueden. De esto aunque, donde es la zona roja, ahí no podés entrar ni aunque en la ciudad. Yo tengo, y la dificultad también es, porque tú sabes que pusieron dos números. A nosotros nos dicen, si te sentís la fiebre, si te sentís que no estás bien, no vayas al hospital. Tienes que telefonar y hay dos números que tú que amas y están siempre ocupados y te dicen de esperar. Porque no está toda la gente que llama, tal vez alguien tiene la fiebre, alguien le vino mal de hueso, porque dicen que esos son los síntomas. Y aunque los números te dicen, no tienes que venir en hospital, se tiene prácticamente, tenemos que hacer nosotros solos. Yo pienso de que tengo el virus y me tengo que cerrar en casa, no tengo que salir para nada, tomar el antibiótico, el jarabe, la medicina a bajar la fiebre y te tenés que quedar en casa. Te dicen, se queda en casa, porque lo sé, pasó una mi amiga que vive en la zona roja. Ella tiene la fiebre, tenía la fiebre, tenía 38 y está aumentando la fiebre. Tenía mal de gol de garganta. Llamó el hijo al hospital, pudo hablar y le dijeron cómo estaba y le dijeron, ok, le dé el jarabe y la medicación para bajar la fiebre y basta. Se queden ahí en casa, la gente se pone en isolamento sola. Correcto. Acá, Jacqueline está tratando un poco de bajar la pelota al piso, como decimos vulgarmente, indicando que el coronavirus no es más que otro virus de la gripe, que tiene una forma muy fácil de transmitirse, pero que no es ni más ni menos que eso, que afecta fundamentalmente hombres mayores de edad, grandes, grandes, y con alguna patología preexistente. Ahí, de alguna manera, a través de los medios, se está llevando tranquilidad, se ha hablado de en qué consiste, del bajo índice de mortalidad, dicen que nos llega al 1%. No, acá dicen el 4%, porque las personas comunes, los ancianos, las personas que hacen quemioterapia, son las personas que tienen las defesas más bajas, y si te viene el virus, no podés hacer nada, porque los antibióticos, las cosas, por ejemplo, habían dicho que a los niños no los atacaban, en vez de ayer atacó una niña de 5 años, en la zona rosa, está internada, es fuera de peligro, la tienen en su observación, pero fue ayer que la encontraron positiva, y un muchacho de 15 años, que los tienen en observación.